En efecto, ya comparto el tema de la semana con mi colega Lázaro Valor Alonso, que es el fin de semana. Muy bien, Raúl, laborando, preparando este segmento que lo habíamos prometido hace algunas semanas, toda vez que está muy relacionado con la realidad de nuestros campos, con la producción de alimentos en Cuba y a raíz de un tema que ha sido noticia entre los productores agropecuarios de nuestro país. Por eso te propongo entonces que hagas la introducción para saber de qué se trata. Exactamente. Hace algunas semanas el gobierno cubano aprobó un paquete de 63 medidas para el sector agropecuario que buscan incrementar la producción de alimentos y satisfacer de esta manera las demandas aún no cubiertas de la población. El tema de la semana, ya les decía, hoy comienza el análisis de esas disposiciones. Diferentes, digamos, líderes del Ministerio de la Agricultura, responsables, viceministros han estado acompañados también de otros viceministros de otros ministerios, han estado realizando un recorrido por todo el país explicando esto a diferentes bases productivas. Y bueno, se espera que esto incentive, incremente la producción de productos agropecuarios. En una intervención en la mesa redonda cuando se comunicaban estas medidas, el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, decía Raúl que había que hacer mucha comunicación en torno a estas medidas para que cada uno de los productores pues tuviese el conocimiento pleno de cada una de ellas, sobre todo de las 30 que son de aplicación inmediata, porque son 63 en total, 30 de ellas son de aplicación inmediata. Y decía el viceprimer ministro cómo llevar cada una de esas disposiciones al entendimiento de cada uno de nuestros productores. Por eso hoy el tema de la semana pues inicia el análisis sobre este particular. Bueno, adelante con otros detalles. Vamos entonces con el análisis. Muy buen día. Llevar alimentos a la mesa es una tarea compleja, complejísima. De hecho, mucho más compleja en los últimos meses. Escasean hoy en el mercado, usted lo sabe, yo también, las carnes, los granos, en alguna medida también frutas y vegetales. Hay factores objetivos que inciden en esa realidad relacionados con la ausencia de insumos necesarios en el sector agrícola que no permiten garantizar los rendimientos esperados. Han explicado desde los ministerios de la agricultura, finanzas y precios y la dirección del gobierno cubano cómo la política de bloqueo de Estados Unidos pone frenos o entorpece la adquisición de fertilizantes y combustibles, sólo por poner dos ejemplos, productos esenciales para llevar a término una buena cosecha. Y también el clima que entre sequías e intensas lluvias obliga a nuestros campesinos a hacer casi magia para garantizar cosechas o salvar aquellas que quedan anegadas. Esas son las realidades que trascienden el poder hacer en lo interno, pero hay otras que han constituido por mucho tiempo desestímulo para nuestros productores agrícolas. Están ahí las limitaciones a la venta directa, las insuficiencias de acopio que una y otra vez incumple sus contratos, en muchas ocasiones con las formas productivas, los impagos a los campesinos con excusas que pocos entienden. La imposibilidad de obtener desde la propia gestión de los productores alimentos derivados de sus producciones principales ha pesado también en el desaliento de cientos de campesinos. Todas esas verdades tienen ahora otro escenario a partir de la aprobación, como les comentaba, de 63 medidas, de ellas 30 de aplicación inmediata. ¿Atendió al gobierno cubano las preocupaciones de los campesinos con el oído sí, pegado a la tierra y también a los pesares de esos campesinos? Por eso estas medidas deben impactar en las motivaciones y también la economía de quienes hacen producir la tierra y resolver de una buena vez los excesivos intermediarios que abandonaron la función de producir y provocaron encarecimiento innecesario entre el productor directo y el cliente final. Estimular también la productividad y la aplicación de la ciencia y la innovación en las actividades productivas y de servicios que permitan la búsqueda de soluciones alternativas de producción nacional. En una intervención en la Mesa Redonda, el viceprimer ministro, se los comentaba también Jorge Luis Tapia Fonseca, señalaba críticamente las violaciones de los contratos tanto con los productores como con las formas productivas y llamaba a que al calor de las nuevas medidas se flexibilicen los burocratismos, ese entresijo de papeles y dilaciones por las que deben atravesar nuestros productores cuando para ellos, en tanto garantizan la alimentación del pueblo, ese camino debería ser expedito. Ahí están, por ejemplo, las tardías respuestas para las entregas de tierras ociosas en usufructo o los trámites bancarios que muchas veces se convierten también en un dolor de cabeza para los productores. De todo ello, hemos conversado con productores y también productoras de varias provincias del país. Por supuesto, nos hemos acercado a cuál es el impacto que tendrán estas medidas o que esperan que tengan estas medidas en el sector agropecuario. Y me voy hasta la provincia de Artemisa. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen los artemiseños? Esto fue lo que le comentaron a nuestros corresponsales. Bueno, en el caso de nosotros, estamos comenzando la campaña de primavera y estamos esperanzados con las nuevas medidas que pensamos que van a contribuir al desarrollo de la agricultura. Pero tenemos que darle un seguimiento a estas medidas y llegar hasta la base con el objetivo de darle una continuidad a estas medidas para el desarrollo de la agricultura. Y hay que pensar que tenemos limitaciones y hay que continuar dando el seguimiento a estas medidas con el objetivo de la revisión de algunas de ellas, como es el caso de la electricidad y el combustible que pensamos que está un poquito alto todavía. Sabemos que el país está necesitado, que el país tiene una situación crítica con el enfrentamiento a la COVID, con el bloqueo, pero hay que continuar produciendo y lo vamos a hacer desde aquí desde Artemisa. Y la realidad es que tenemos buenos beneficios, porque yo soy productor de leche y, por ejemplo, la leche ahora, todos los que cumplimos la leche, desde que comenzamos con el primer litro hasta el cumplimiento y el sobrecumplimiento, es a nueve pesos. No es lo mismo que antes, que era cuatro cincuenta. Por ahí mejoramos. El precio del ganado, el convenio con el Matadero para el balance cárnico anual también ha mejorado mucho el precio de la carne de rey en el Matadero. Tenemos algunos inconvenientes que ahora son entre enlaces, que tiene que surgir el engranaje ese que tiene de la base, de la dirección de la base productiva para que entonces cumplan con todas estas medidas que el Estado está poniendo en marcha. Y de acopio, que las calidades están en de hace treinta años. Hay que revisar las calidades con el motivo que tenemos de los que nos van. Hay que revisar eso. Tenemos un gran beneficio ya que el sistema de comercialización ha sido liberado. Antiguamente teníamos muchos intermediarios, se perdían muchos productos en toda la cadena de producción. También el incremento o el estímulo que se hizo con el precio de la leche. La liberación de los subproductos como es el queso, el yogur. Y una cosa que hacía muchos años, que jocosamente siempre los cubanos estábamos utilizando, que era el poderse comer una red. Yo creo, y estoy más que seguro, que va a aumentar la producción de carne y la estimulación a todos que puedan criar ganados vacunos, ya que esta flexibilización nos permite una ampliación de las producciones en un pequeño plazo de tiempo. Eso es lo importante, seguir produciendo y seguir regando y produciendo para el pueblo. De todos los temas que pesan en la agricultura cubana, hablaron al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, más de mil productores que a su vez participaron en el diseño y construcción de las 63 disposiciones. Hubo ciencia, aportes desde el campo e innovación, y hubo también espacio para reconocer que aquellas cuestiones mal aplicadas, tras el ordenamiento monetario, como las tarifas de agua y la electricidad, debían estar entre las primeras cuestiones a resolver, y así ha sido. Nosotros hoy profundizaremos en el sentido de estas 30 primeras medidas, las de aplicación inmediata, y también en el resultado de esos amplios intercambios que sostuvieron directivos del Ministerio de la Agricultura, también de Finanzas y Precios, y otros organismos de la Administración Central del Estado, con los encargados de implementar estas medidas, y también con los productores, se desarrollaron seminarios en cada una de las provincias del país, y también sobre los saldos de esos intercambios, estaremos conversando esta mañana. ¿Usted qué opinión tiene sobre estas medidas? ¿Cómo incentivar un mejor desarrollo o un desarrollo más pleno de la producción agrícola en Cuba? Háganos saber su criterio a través del correo el tema, arrobaicrt.cu, se lo reitero, el tema, arrobaicrt.cu, y también de nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemacuba, se lo reitero, arrobaeltemacuba, y mi colega Raúl Isidrón, que se conoce bien el campo cubano, no solo porque de allí viene, sino porque también lo ha estudiado y ha hablado sobre él, sabe que estas medidas han tenido muy buen impacto entre la comunidad agrícola de nuestro país. Exactamente, y solo enfatizar en algo que tú decías al comienzo de este diálogo con el público, y tiene mucho que ver con la comunicación. Yo creo que en la medida que podamos comunicar y que la gente comprenda cuáles son estas medidas y cómo implementarlas, se ganará mucho más en comprensión sobre esta realidad, que no es fácil, digamos, es bastante compleja, pero que requiere también de este diálogo, de estos saberes, tanto desde la academia hacia el campo, como de esos saberes empíricos y que son tan importantes para llevar a efecto este tipo de medidas y que surtan efectos realmente. Hoy estaremos conversando con viceministros de Finanzas y Precios y también de la Agricultura, quienes nos estarán poniendo al tanto de todo lo que ha acontecido en el país y también sobre el sentido de estas 30 medidas. Muchísimas gracias. Voy a nuestra reacción. Te espero. Cómo no. Bueno, nosotros continuamos con otros temas. Vamos a una pausa, porque en breve estaremos conociendo acerca de un evento que cada año convoca a jóvenes artistas y no tan jóvenes también que ya se dan cita en las roberías de mayo. Este año de forma virtual. Conocen ustedes el escenario de la COVID-19. Irina Martínez está en...